Esta alerta es consistente de los diversos reportes que hemos recibido por parte de la población que tiene que ver con aplicaciones que fungen o realizan servicios de préstamo de dinero. Hacen uso de los contactos que tienen los dispositivos electrónicos móviles, así como el acceso a la galería de imágenes. Esta aplicación, antes de instalarse, te va a solicitar documentación oficial, el INE o el IFE, el comprobante de domicilio, algún número de clave interbancaria y en algunas ocasiones te pide los medios de contacto. Si no proporcionas toda esta información, la aplicación no se instala por completo en el dispositivo, es decir, no te deja avanzar y por ende no puedes hacer la solicitud del préstamo de efectivo. Este tipo de conducta afecta a dos usuarios, los podemos denominar de esta manera. La persona que hace esta solicitud de préstamo de efectivo, de igual manera, afecta a los contactos que tiene dentro de su dispositivo. Recuerden que es un delito que viene tipificado en el Código Penal Federal y pueden denunciar ante las instancias correspondientes. Pueden consultarnos a través del 800-765-2423, que es una línea gratuita, la cual atendemos las 24 horas, 7 días a la semana, al igual que el correo scph.cibernética.hidalgo.gov.mx.